Con la captura de un militar activo de la Armada estadounidense y con la incautación de más de 400 fusiles enviados desde Estados Unidos, Venezuela desarticuló un nuevo plan violento contra el país. ¿Y qué se sabe hasta el momento? De acuerdo con la información del ministro de Interior y Justicia, Diosdado Cabello, este plan ha estado liderado por la CIA con el apoyo del Centro Nacional de Inteligencia Española. El objetivo, ha dicho Cabello, era asesinarlo a él, al presidente Nicolás Maduro, a la vicepresidenta Delsi Rodríguez y sumergir al país en una ola de violencia y caos. Hasta el momento hay tres estadounidenses detenidos junto a dos españoles y un checo. El estadounidense, de nombre Wilbert Joseph Castañeda, es un militar activo de los Navy SEAL, un grupo élite de la Armada estadounidense que es conocido por sus acciones de combate urbano y por haber asesinado a Osama Bin Laden. Antes de estar en Venezuela, Castañeda estuvo en misiones en Irak y Afganistán, donde los combates urbanos han sido un sello en esas guerras. De acuerdo con la información del ministro Cabello, el militar estadounidense, tenía la misión de contactar, articular y dirigir a bandas criminales, entre ellas el tren de Aragua, para que desataran la violencia en las calles cuando se les diera la orden. Por su parte, los dos españoles que aseguraron ser parte de los servicios de inteligencia de su país tenían como misión la captación y el ingreso de mercenarios extranjeros. El plan también incluía la fuga de presos de distintas cárceles del país y a todos ellos se les entregarían los fusiles que enviaron desde Estados Unidos. También se denunció que el militar estadounidense que fue detenido tenía planificado atacar con granadas la Embajada Argentina en Venezuela, donde se refugian seis miembros de 20 Venezuela, que es el partido de María Corina Machado. La intención era culpar al gobierno de Venezuela para así justificar una acción militar contra este país. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, denunció que detrás de este plan está Iván Simón Obis, a quien acusa de traficar las armas que ingresaron a Venezuela. Simón Obis es un excomisario de la inteligencia venezolana que es recordado en Venezuela porque en abril del año 2002, con apoyo de la CIA, colocó francotiradores en el centro de Caracas para asesinar a seguidores de la oposición que fueron convocados a ese lugar para derrocar al presidente Hugo Chávez. Y con esos asesinatos pretendieron justificar el golpe de Estado contra Hugo Chávez en el año 2002. Simón Obis, aliado de la dirigente María Corina Machado, no solo ha sido acusado de activar, utilizar y movilizar a bandas criminales con fines políticos, sino que él mismo dijo que estableció una alianza con Erich Prinz para derrocar a Maduro este 16 de septiembre. Erich Prinz es el fundador del grupo de mercenarios Black Waters, responsable de masacrar a miles de iraquíes y afganos. Y aunque algunos crean que esto es por un tema electoral, el propio Prinz dejó claro cuáles son las verdaderas razones que hay detrás de este plan violento. Y para pensar en lo que ha sucedido en Venezuela, hay una razón por la que Venezuela se llamó El Dorado, la ciudad de oro, porque hay una wealth natural natural en el grado, tienen más olio que en Saudi Arabia, más oro que se puede imaginar. Venezuela una vez más se encuentra bajo ataque, bajo un gran asedio por parte de Estados Unidos. Y aunque algunos pretendan banalizar la denuncia sobre estos planes violentos, como ya lo han hecho en el pasado, o algunos lo quieran justificar, todos saben que de concretarse un plan así, nada bueno dejaría para ningún venezolano. Lo único que esto podría provocar es violencia, dolor y atraso para todos, más una nueva ola migratoria que volvería a separar a miles de familias y alejaría el sueño de muchos de volver a estar junto a nuestros seres queridos. Porque la violencia es fácil desatarla, lo difícil es recogerla. Que lo digan los iraquíes, los afganos o los libios, donde Estados Unidos aplicó el mismo guión, con las mismas excusas y con las mismas promesas de libertad y progreso, para luego arrasar con esos países y quedarse con todo su petróleo y con todas sus riquezas.